La-ra-ra-ra La-ra-ra-ra-ra Hay, hay, la atmósfera Todo es azul El frío me saluda Él haré y tú El cielo que veo Con metices del amor Nada es más hermoso Yo no deseo alguna flor Las nubes son paraísos Mantas blancas Dormimos, relajamos No más palabras El ambiente Todo es rojo El amor puede ser constante Si eres honesto Las estrellas están bailando Esa hora poética Estoy deseando Y esperando El amor nos necesita Las nubes son paraísos Mantas blancas Dormimos, relajamos No más palabras Las nubes son paraísos Las nubes son paraísos Mantas blancas Tormimos, relajamos No más palabras Las nubes son paraísos Tormimos, relajamos Camas blancas Hablamos, nos sentimos Y sin palabras Las nubes son paraísos Las nubes son paraísos Las nubes son paraísos Almohadas blancas ¿Qué decimos? Nos quedamos No más palabras No hay tus palabras No hay tus palabras No hay tus palabras Gracias.